¿Qué más quieres de mí? Si ha pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir desistiendo en esta extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorándose de una lejanía Todo pierde sentido Es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero No, no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no No, 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 que me ha robado el corazón No, 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 no Esta prueba de tu amor